El primer tiempo lo hicimos muy bien, jugamos el partido donde queríamos encontrar las situaciones para generar espacio. Tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras. Lo jugamos en el segundo tiempo, no lo jugamos. No lo jugamos y eso es un error. Eso es un error porque lo que nosotros proponemos o intentamos día a día en cada entrenamiento y en cada partido es generar situaciones de juego jugando. Y en el segundo tiempo nos metimos muy atrás, no le dimos mucha iniciativa del balón al rival y eso no me gusta, no veo que ese sea el camino. Obviamente que sí entiendo, entiendo la gente, entiendo su enojo. También nosotros estamos enojados, estamos con bronca y tenemos que mejorar. Muy bien, le generaron muchas situaciones. Mañana a lo mejor tenemos otro tipo de análisis junto con el profe con respecto a este partido donde Racing ganaba, marca la apertura al marcador por intermedio de Moreno de cabeza e inexplicablemente se sucede una tras otra las situaciones de Barraca Central que recién lo pudo empatar sobre el final del encuentro.